Bueno, ahora pasaríamos a la revisión intermedia de la Estrategia de la Unión Europea sobre la biodiversidad. Hay varios asuntos que tienen que ver con el desarrollo en ese sentido. Y el ponente es el señor Sebastián. Le cedo la palabra. SEÑORA PRESIDENTA. Muchísimas gracias, señora presidenta. Quisiera, ante todo, destacar que esta es la primera opinión de la cual soy el reporter desde que entré en el Parlamento Europeo en esta legislatura. Por tanto, pido a los colegas, por supuesto, su colaboración, pero también un poco de indulgencia al respecto. Hemos mantenido dos objetivos muy claros a la hora de redactar esta opinión. El primer objetivo es que debemos considerar que la biodiversidad es absolutamente vital para muchísima gente en el planeta, para muchísimos pueblos. Hablamos de los indígenas, pero no son los únicos. También, sobre todo, las capas más populares y especialmente el campesinado de los países en vías de desarrollo y de los países llamados del sur, los países pobres. Tenemos que tener claro también que la biodiversidad evita la pobreza. La biodiversidad es la primera herramienta y la primera actividad que evita la emigración desde las zonas rurales hacia las grandes ciudades y que evita la creación de esas enormes bolsas de pobreza y de miseria que estamos viendo en muchísimos países. El segundo punto, que también queremos dejar claro con esta opinión, es que la Unión Europea tiene responsabilidades directas en la reducción de esa biodiversidad. Hemos querido advertir sobre las prácticas de consumo que tenemos en la Unión Europea en algunos productos que influyen decisivamente en que en esos países terceros se esté destruyendo la gran riqueza de biodiversidad que tenían. Hemos puesto ejemplos muy concretos. La utilización de la biomasa como fuerza energética, la utilización de los biocombustibles, que están consiguiendo que se eliminen grandes zonas de espacios naturalmente diversos para concentrarse en macroproyectos de aquello que se llama agroindustria, cuyo producto va destinado a la exportación, que no redunda en el beneficio de las comunidades locales y de los cuales somos en parte muy responsables los europeos, no solo por el consumo, sino también porque muchas de esas empresas son europeas. También queremos advertir sobre el consumo excesivo de la carne que está produciendo, que haya auténticas regiones devastadas para darle el espacio a ese ganado del cual luego nosotros somos consumidores. Por tanto, el segundo punto es dejar muy claro que los consumos europeos y las empresas europeas también son responsables y se convierten en ocasiones en amenaza en esos países pobres donde la biodiversidad, como he comentado, es absolutamente crucial. También queremos advertir del peligro del control del uso de las semillas, del control de la actividad tradicional de los campesinos, de utilizar sus semillas, de trabajar ellos mismos para mejorarlas y de tener la capacidad de intercambiarlas. Y, finalmente, pedimos también con esta opinión que se evalúe el impacto de biodiversidad de estas políticas de desregulación en el comercio y en las inversiones que están caracterizando el marco económico global en los últimos años. Como bien sabemos, el espacio para estas opiniones es muy reducido, tiene que ser así, puesto que hay opiniones de diversas comisiones, pero consideramos que es un tema realmente importante y, por eso, nosotros mismos, como suele hacerse, vamos a lanzar ya algunas enmiendas. Algunas enmiendas para redondear el texto en las líneas que he señalado ahora mismo. Queremos que quede muy claro que la Unión Europea debe eliminar las ayudas a cualquier actividad de desarrollo, llamado desarrollo, que pueda causar daño medioambiental y pueda causar daño a la biodiversidad, porque eso no es desarrollo, eso elimina, como he comentado, la primera fuerza de desarrollo, que es esta biodiversidad. Y queremos también poner en el texto referencias muy claras a la huella que está dejando esta pérdida de biodiversidad en el cambio climático y la influencia que tiene la política energética sobre esto. Queremos señalar que la Unión Europea, en ocasiones, con el objetivo de cumplir sus propios objetivos de mejora de producción energética y de reducción de la erosión, etc., con respecto a la detención del cambio climático, lo que está haciendo es trasladar su propia problemática a países terceros, con lo cual el efecto global no es el deseado. Quizá los números en Europa no salgan, pero lo que estamos haciendo es derivar una problemática nuestra a países terceros. Y queremos que eso también conste en esta opinión, para que, como mínimo, se produzca una modificación en la política de colaboración al desarrollo que tiene la Unión Europea. Estas son las líneas generales. Creo que es un tema apasionante, relativamente poco tratado, pero que tiene una gran importancia, que afecta la vida de millones de personas que dependen de que esa biodiversidad se mantenga, porque el equilibrio en el que viven es bastante frágil y, en cuanto se ve alterado, comienzan a producirse esos problemas del hambre en masa, de las emigraciones y todo esto con lo que nos estamos encontrando actualmente. Por tanto, serán bienvenidas todas las colaboraciones. Me ofrezco el diálogo con todos aquellos colegas que quieran participar, que quieran poner sus enmiendas. Y esperemos que, una vez completada y redondeada la opinión, nos hagan caso desde la dirección general a la que va enviada. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.